Hola, soy ElementWad y les voy a enseñar como instalar el LightSab, que es el sable de luz, para lo que hace un G530. Para teléfonos hackeados, para que abra, lo tienen que guardar a fuerzas en la memoria del teléfono, porque si lo instalan en la tarjeta de memoria, no va a abrir el programa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.